Mi amor, ya voy de salida y regreso en dos horas Buenos días mi amor Sí, te estoy llamando para decirte que mi esposa se acaba de ir Así que ya sabes, tenemos la casa para nosotros Sí, sí, ven rápido, ven rápido Ok, besito Mi amor, ya llegué Uy, mi amor, mi amor Estás hermosísima, a ver Ay mi amor, estaba loco porque esa s*** de la esposa me hace larga de aquí Para así tenerte para mí solito Ay, sí mi amor, precisamente de eso te quería hablar ¿Cuándo es que vas a dejar pues a la s*** de tu mujer? Jessica, mira, recuerda que tenemos que esperar Esperar que ella ponga todo eso y las empresas a mi nombre Y ahora sí, una vez sea así Tú y yo nos vamos al fin del mundo Sí mi amor, pero ¿cuánto tiempo más tengo que esperar? Tranquila Ahora, ¿por qué mejor no vamos a lo que vengas? Sí Ay mi amor, pero tranquila Yo sé que no nos hemos visto hace mucho, pero con calma Mi amor, es las ganas que te tengo Perdóname Ay, Jessica, recuerda a la hormiga, por favor Ay mi amor, yo no te adoré Ese es una gatica, ¿eh? Oye, ¿por qué mejor no nos quitamos esas s*** en la habitación, a ver? Ay sí mi amor, qué excelente idea ¿Te gusta? Sí, vamos ¿Cómo te gusta? Siempre ¿Cómo creer? ¿Cómo creer que mi esposo me esté haciendo eso después de tanto tiempo juntos? Pero esto no se va a quedar así Él va a saber quién soy yo Ay mi amor Ay mi amor Ay mi amor, pero que es ese olor de perfume barato Ay mi amor Es el perfume de mi mujer, pero no Claro, me imagino Ahora va a oler al tuyo, que verá delicioso Sí mi amor Ay, ¿por qué mejor ahora no vamos a la c*** en el tiempo? ¿La c*** tu mujer te va a ser? Sí Espérate Amor Aló mi amor Sí, dime Mi amor Solo te estoy llamando para comunicarte que... Que iré donde... Mi abuela Está un poquito malita y quiero durar que sea una semanita con ella Quizás dos días más Bueno, está bien mi amor, tranquila Ve con Dios, que Dios te acompañe Bien, bueno, en tres minutos estoy en casa a recorrer algunas cosas ¿Qué? ¿En casa? Sí, ya estoy a la vuelta de la esquina Te amo mi amor, nos vemos en minutos Está bien mi amor, te amo, aquí te espero mi vida Nueva beso ¿Y duele que te dejo? Que viene para acá ¿Qué? ¿Qué? Que me tengo que esconder ¿Qué hiciste? ¿Debajo de la cama? Sí Sí, debajo de la cama ¿Ven de ti? ¡Ay! ¡Ay, me! ¡No, ay, no! ¡Ay, no, ay, no, cabes! ¿No sabes cuánto? En el clóset En el clóset, mi amor Sí, sí, ven, ven, ven Ay, Dios mío Deja esos tacos, súbete así Mira, cuidadito con ese ruido, ¿eh? Nada más, ven Ya me voy No vayas a hacer ruido, oíste Bueno Mi amor Mi vida, pero llegaste antes de los tres minutos Mira, aquí te preparé todo Eh, no te falta nada Ahí te eché ropa suficiente No, no, mi amor, tranquilo Yo preparo mis cosas Porque es que yo sé cómo me combino No te combinas No, mi amor, no, 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 mira ¿Cómo yo voy a dejar Que mi esposa hermosa Con esos tacos que tiene puesto Suba todos esos escalones? No, mi amor, yo soy un hombre eficiente Mi vida Ahí te preparé todo, mi rey Como que lo hiciste muy rápido, ¿eh? Sí, a veces Suelo hacerlo muy rápido Pero está muy pesada ¿Crees que me voy por dos meses? Mi amor, es una semana Ay, no, mi amor Lo que pasa es que te eché ropa suficiente Tú sabes cómo es tu mamá Mira Vérele Vamos para el supermercado Vérele Vamos a darnos un trago Vérele Vestido rojo lo metiste Eh Yo sé que no lo vas a meter Porque no te gusta mucho Pero, pero, pero Pobrito, ¿ya eso tienes que entender? Ay, Dios mío ¿Por qué ustedes las mujeres son tan complicadas? ¿Por qué tú tienes que llevarte? Espérate ¿Por qué tú tienes que llevarte ese vestido rojo? Mira ¿Qué es eso? Ya cállate, ¿sí? Voy a buscar mi vestido rojo Y luego me voy No, pero mira Yo te lo busco No, no, no Mi amor Mi amor, por favor No lo busques Ay, Dios mío Pero, pero, Jere Por favor Yo te busco eso, mi amor ¿Cómo tú te vas a poner a estar buscando ropa? Amor, estás muy sofocado ¿Qué te pasa? Solamente es cuestión No, no, no Mira Escucha algo, mira Mira Tú te vas por ahí Ok, te vas Pero me vas a dar aquí solo, ¿no? Muy tranquilo Todo va a estar bien Solo es cuestión de buscar este vestido rojo Ay, sí Ya lo buscaste No es nada difícil Tú sabes que es mi favorito Aunque no te guste Y quiero usarlo No, y te queda divino, mi amor Sí Bien, vamos Yo te la abro ¿Ves, mi amor? No fue nada difícil Solo era cuestión de buscar mi vestido favorito Y ya Sí, mi amor Bueno Ya está todo listo Es que te vaya súper bien Donde mi suegrita Bueno Te meto como triste Pero te prometo que voy a volver en una semana, ¿eh? Sí, sí La verdad Sabe que me Sabe que yo no me sé preparar Ni siquiera un pan solo, ¿verdad? Ay, ayúdame a entrarlo Sí, mi amor Pero tranquilo Vuelvo y te repito Solo Es que te doy una semana Los días pasan rápido Está bien, mi amor Te voy a extrañar Pero no Que te vaya bien Pásala bien allá Con tu mamá Pa' abuelita Sí, mi amor Te amo 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 Una semana para mí Mi tesorito Solito Mi amor Soy yo Ábreme Me asustaste Ya se me hizo A cañar la puerta A ver Ay, Dios mío Ese llave tan caro Que le costó a mi mujer ¿Qué? ¿Ya se fue? Pero bueno Ya ella se fue Vamos a tener una casa Para ti Y para mí solito Sí, mi amor Solo una casa Para nosotros Bueno Vamos a lo que vendimos Ay, mi amor Pasamos súper bien anoche Verdad Anoche Y toda esta semana Sí De verdad que no quiero Que te vayas Así que Bueno Ay, sí Pero ¿Quién está tocando la puerta? Amor Ya estoy aquí Es mi mujer, Jessica Pero ella dijo Y después la otra semana Eso ella me dijo Pero Yo no sé ¿Yo aquí? ¿Yo qué hago? ¿Pesando? Ya no te puedes esconder No hay forma Mira Entonces Eres mi prima Yes Deja, confíenme Eres mi prima Y confíenme, ¿eh? Ya voy, ya voy Ya voy Ya voy, ya voy Mi amor Amor Mi amor Ve aquí Pero ¿Quién es esta mujer Que está en mi casa? Ah, yo te lo puedo explicar Ay, ese Mi amor Yo te lo explico Mi amor, mira Ella es mi prima Jessica Mucho gusto Jessica Ah, tu prima Jessica No sabía que tenías una prima Y menos llamada Jessica Sí, sí Tú sabes que Bueno Tú sabes cómo es mi mamá Ah Parece que ella vive unos unos días De Estados Unidos Y Y la mandó para acá de sorpresa Imagínate Tuve que recibirla Mi prima Mi prima hermosa Pues bienvenida Bienvenida a casa Prima Gracias Bueno Como hoy se están dando Muchas sorpresas También te tengo una Mi amor ¿Qué sorpresa? Mi amor Es que tú no puedes llegar Aquí a la casa Sin avisarme Por lo menos tú me dices Y yo te preparo Algo de comer, ¿verdad? No, tranquila, mi amor Basta con tu presencia Ahora Regresó en un minuto, ¿sí? Te traigo un regalito Que te va a encantar Te lo juro Sí, está bien, está bien ¿Qué? ¿Cómo así, Jason? ¿De qué sorpresa está hablando? Yo no sé Tranquila Que tiene que ser Algún regalo O algo Que mandó la mamá ¿Regalo? Sí Vamos a ver ¿De qué regalito Le estás hablando? Sí, no te preocupes No te preocupes Espera la sorpresa Que te tengo Sé que te va a dar algo Y esta No se va a quedar así Vamos a ver ¿Cómo? Recibes esta noticia Amor Sí, princesa ¿Cuál es la sorpresa? Aquí detrás Te tengo El nuevo regalo Que Voy a recibir en este año Bueno, pues Que cierren los ojos Tú también lo puedes cerrar, prima De seguro te vas a emocionar también Hay que cerrar los ojos Tranquilo Ay, yo quiero separar de mi hijo Mi amor Mira qué hermoso Ha salido un besito Así como es, papá ¿Cómo tú te atreves a traerlo aquí a mi casa? Tranquilito con lo que vas a hacer Y respetas al papá de mi hijo, eh Mucho cuidado con lo que vas a hacer y decir Entonces me fuiste un f*** Pero tú eres tan descarada que lo traes aquí a mi casa Mira, sácalo ahora mismo Si tú no quieres caer a la gente a p*** ¡Ahora! Yo fui honesta, Liz Yo sí fui honesta Que te faltó a ti Pero ¿cómo tú te atreves? Yo es que he sido un hombre Responsable contigo Que te lo he dado todo ¿Cómo tú me haces eso, dime? Y aquí, delante de mi familia ¿Cómo tú te atreves a tanto, Yerelyn? Me envuelvo y te repito, pariñito Yo Yo sí fui honesta Sí fui sincera con decir que la agilidad Pero espérate Que todavía la historia no ha terminado, mi amor ¿Recuerdas cuando te dije que iba para donde mi abuelita? Sí, ¿qué pasó? Pues te mentí Estaba con el papá de mi hijo Y nos fuimos de vacaciones, ¿verdad, mi amor? Sí, ¿a dónde fuimos? A Colombia ¡Ya cállense! ¡Cállense ya! No seas tan descarada, por favor Con lo menos respeta que hay alguien aquí No me hagas pasar esa vergüenza Relájate Que solamente Va a crecer un poquito más en las familias Pero nada más Ya lo sé, tranquila ¿Sabes qué? Tú no eres la única que tiene secretos aquí Yo también tengo uno Mira Ella no es mi prima Es mi amada Y esos días que tú no estuviste aquí La pasamos de maravilla ¿Cómo te quedó el ojo ahora, ah? ¿Ah? Perfecto, cariñito Felicidades ¿Cómo que felicidades? ¿Estás rojo o qué? Es mi amada Bueno, pues si quiere Te ayuda a que Organicemos la boda Si es que Este se casa contigo Lo adudo Yo te lo puedo ayudar Que te sale la idea Ay, ay, pero el viaje Te dejó lo Quedaste el ojo El viaje ¿Ah? Ay, Jason A mí no me sorprende, cariño Por eso estoy así, normal ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí Desde el día uno Me di cuenta que estabas con esta Te revolucionas Y literalmente En mi frente Yo estando cerca Fue tan horrible, Jason No sabía que ibas a ser tan capaz De que se me cante cosa Y mira la ropa mía Donde la tiene puesta también No te da vergüenza Ay, mi amor Mira, perdóname Mira ¿Sabes qué? Mira Yo a ella no la quiero Tú eres la mujer que yo amo ¿Ah? Ella simplemente es un desliz para mí Perdóname Vamos a empezar de cero Saque ese hombre de aquí De nuestra casa Y démonos la oportunidad Mira Que vamos a ser papá Papá, por fin Tanto que lo decía Eso debiste haberlo pensado Antes de De cometer Cuenta Propiedad O ella Y quién sabe con cuántas más Pero ¿Sabes qué? Vamos a terminar este espectáculo Él Él Es mi abogado Tenía que ser Te estás comiendo al abogado ¿Es eso? Eso Mira Sí, reconozco que te mentí Reconozco que mentí Cuando dije que Que él era mi esposo Y es más No estoy embarazada O sea Que no vamos a ser papá No Él está aquí Para que firmes el divorcio Y quiero que lo hagas Lo más rápido posible Porque no soporto verte Así es caballero Fui testigo De todo lo que usted conversó Así que Por favor Mira Echa eso para allá Por favor Que eso es Entre marido y mujer Primero es que tú Y tú te vas a largar De aquí Lárgate Sí Me voy No, no, prima Y te quedas con la ropa Y lo segundo es Que no voy a insistir Fé más, Jason Quiero que firmes el divorcio Y te largues de aquí Por favor No me haga llamar la policía Firme Tú cállate Te dije Que no voy a firmar nada Firma Vas a firmar Mi amor ¿Cuánto tiempo tenemos en relación? Vas a tirar todo a la borda Por un desliz ¿Ah? ¿Un desliz? ¿Un desliz dice? Mi amor La que manda es la de la casa Jason Te agrego Que tu plan de que Te vas a quedar con toda mi herencia Y con todo lo que tengo Se te va a acabar ¿Ah, no? Pues no Aparte de no quedarte con nada Te voy a encargar de hundirte Y darte rápido Quiero que firmes eso De que llame a la policía Jason Te estás esperando bastante Como me fuiste Con más razón Te vas a acabar sin nada Sí Vamos, rápido Muchas gracias Relárgate Mi amor, pero ¡Lárgate! No me toques Rápido Joel, mira No sé cómo agradecerte Me has acompañado En este momento Tan difícil, ¿de verdad? Bueno, querida No tenés que preocuparte Siempre que me necesites Sabes que de aquí voy a estar ¿Sí? Gracias